Dns, vamos sobre estudio, vamos botón derecho, vamos a propiedades, vamos aquí a reenviadores, vamos a editar y en los reenviadores vamos a poner la dirección IP del servidor DNS de nuestra compañía de teléfono, los míos eran 62.36.225.150, vamos a poner otro, 62.37.228.20, estos son los de mi compañía telefónica, ¿por qué los ponemos? Porque yo creo un DNS, pero mis DNS para resolver nombres de dominio le tienen que preguntar a alguien, es decir, a otro servidor DNS porque si no, no podría resolverlo, entonces mi servidor DNS resuelve los nombres de dominio basándose en mi proveedor de internet, por eso ponemos los reenviadores, le damos aplicar, le damos aceptar, vamos aquí a acción, le damos actualizar y vamos a cerrar aquí la consola, una vez que hemos hecho esto, vamos a inicio, símbolo del sistema y vamos a preguntarle quién es nuestro servidor DNS, con la herramienta NSLockup, damos intro y ya vemos que el servidor predeterminado es Ideas HTML5, el que acabamos de crear con la dirección IP que le pusimos al equipo, vamos a ver si nos resuelve bien los nombres de dominio, ponemos www.google.es y aquí efectivamente nos dice, servidor Ideas HTML5, la dirección de mi servidor que he creado y nos está resolviendo que Google tiene estas direcciones IP, vamos a salir y ahora vamos a ir al otro equipo y vamos a poner el DNS que hemos puesto en vez del de mi compañía para ver si nos resuelve bien, cambiamos de equipo, ya estoy aquí en el equipo nuevo, en el equipo de trabajo mío, vamos a ir al adaptador de red, vamos botón derecho, propiedades, vamos aquí cambiar configuración del adaptador, en conexión de área local, vamos botón derecho, propiedades, vamos protocolo TCP y IPv4, propiedades, y aquí yo tengo el servidor o los servidores DNS de mi compañía de teléfonos, pero voy a poner ahora el que he creado, obviamente pues para que se comuniquen entre equipos ellos tienen que estar en la misma red, el DNS que hemos creado es 10.69.100.35, aquí está el DNS que hemos creado, le damos a aceptar, le damos a cerrar, cerramos aquí, para comprobar que mi DNS funciona, ahora vamos a inicio, símbolo del sistema, una forma de ir rápido a símbolo del sistema, cuando se abre aquí esta pestaña abajo ponemos cmd, enter y ya nos aparece el símbolo del sistema, como sabemos cuál es mi DNS, poniendo el DNS local, damos enter y vemos que el servidor de mi equipo ahora no es el de mi compañía, sino el que he creado, a ver si aquí nos resuelve también bien, vamos a poner www.ideashtml5.com, aquí vemos nombre, ideashtml5.com y la dirección, si yo le pongo la dirección 217.160.232.210 y doy enter, no me da el nombre ideashtml5.com, me da el nombre clienteservidor.es, que es el servidor donde yo tengo alojada mi página web, entonces, si yo cambiara de servidor, esta IP cambiaría, por eso decía antes en la explicación que es más efectivo poner el nombre del dominio más no la IP, porque si yo cambio mi sitio web de servidor, me cambiara la IP, pero el nombre seguirá siendo el mismo, esta es la forma como se monta un DNS sencillo con server 2008, es un poquito, digámoslo así, más complicado que en server 2003, en el server 2003 era mucho más, mucho más fácil, voy a instalar un server 2003 y lo explicaré cómo instalar el DNS en server 2003, bien amigos, un saludo y espero que haya quedado claro un poco lo que es el DNS y cómo instalarlo en server 2003.